muy buenas tardes amigos de youtube bienvenido a otro vídeo más de hablemos de betas el día de hoy quiero decirles que pusimos unas 11 12 puestas de peces betas de diferentes razas betas h&m betas h&m placas y solamente eclosionaron cuatro puestas vamos a ver qué pasó porque él además no eclosionaron qué condiciones bajo qué condiciones sacamos estas puestas y vamos a revisar qué tal se encuentran los alemines decidimos sacarla en tanques de los azules en vez de espacios pequeños le vamos a decir por qué vamos a ver aquí tenemos aquí fue donde hicimos nuestras puestas lo pueden ver estas fueron las puestas que no sacaron aún están los padres aquí por eso la dejamos destapada y algunas de estas fueron las puestas que sacaron que la vamos a destapar para enseñársela aquí también si me ayuda ya estamos llenando nuestros estanques se ve bien y lo pusimos medios para empezar a soltar nuestras crías que no la podemos soltar con agua bastante alta sino que tenemos que hacerlo con un agua más o menos media vamos a ver esto también miren qué chulo se ve por el momento el agua se está curando y la idea que tenemos es que esta agua se mantenga así durante 15 días le vamos a meter la hoja de almendra para prepararla para nuestros alemines de betas y esos 15 días se lo vamos a estar dando nosotros de crecimiento en en el tanque a nuestros peces vez antes de mostrarle las puestas que sacaron déjenme enseñarle algunos de los ejemplares que pusimos a sacar crías y que no sacaron pero que lo vamos a volver a alimentar nuevamente con alimento vivo tubifex gusarapo para volverle a dar condiciones y reintentarlo una vez más aquí tengo un hermosísimo betas tenemos coinemos miren qué preciosura un beta sumamente hermoso h&m placa aquí miren 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 qué nido si puede enfocar un poquito más de cerca miren qué nido más grande había hecho este beta lo que me da a entender que el macho está en bastante condición probablemente quizás el problema pudo haber sido con la hembra déjenme enseñarle este beta miren qué hermosura de mármol h&m placa este sí se lo ponemos para guardar nuestros alemines de que si llueve no le caiga agua ya que le cambiaría la temperatura totalmente a nuestros alemines de beta y por consiguiente morirían y la segunda razón también es para que el sol no le dé de lleno así que vamos a quitarle el sí y vamos a ver nuestra fuerza aquí este beta tampoco tampoco sacó aquí tenemos un caracol manzana pequeñito vamos a tirarlo aquí para que vaya subiendo si pueden enfocar un poquito esos betas nacieron nacieron hoy me parece entonces sería un poquito difícil verlo ya que el agua no está muy clara y generalmente ellos se esconden debajo de la hoja pero por lo menos podemos ver el padre es un orange h&m vamos a ver la demás puestas que están acá aquí tenemos uno de los nemos favoritos del criadero si puede enfocar el beta es un beta bastante hermoso no quiero meterle la mano porque ya él sacó cría miren miren qué bello tiene unos colores bastantes intensos estos betas también creo que recién eclosionaron y están debajo del nido vamos a ver esto este si yo logré ahorita ver algunos alevines nadando cerca del nido este es un yellow galaxy h me placa este beta lo habíamos traído importado hace creo que un mes más o menos y y ahora fue que lo pusimos a aclarar este beta sacó crías y se encuentran debajo del nido y por último aquí tenemos un galaxy h me placa también importado un hermosísimo ejemplar tiene unos colores bastante preciosos tiene el rojo del otro lado y vamos a ver si podemos apreciar en que sea un solo alevín quizás la cámara no se logra ver pero yo estuve ahorita revisando y si hay alevines lo que pasa que están recién eclosionado y no no logramos verlo nosotros utilizamos el método de la funda transparente para visualizar mejor cuando el nido estuviera hecho y también revisar revisar cuando habían huevos recuerden que el nido generalmente es de color blanco se pudiera poner de color marrón citos y el agua tiene hoja de almendras pero cuando hay huevos el agua se torna de color amarillo lo vamos a tapar ahora y quiero decirles que siempre va a haber un porcentaje en la apuesta que nosotros pongamos que no eclosionan alguien me dijo una vez una persona que tiene bastante experiencia y tiene bastante años criando peces beta me dijo si tú quieres 10 puestas de peces beta con 20 con 25 porque no todas van a eclosionar entonces yo creo que de 10 puestas de 11 puestas quizás yo esperaba 5 esperaba 6 pero 4 está más que bien volveremos a alimentar nuestros peces beta y volveremos a reproducirlo una vez más como último como plus quiero enseñarles unos vetas de pelea que tenemos en este estanque tenemos el agua bajita porque todavía estamos preparando esta pileta pero lo habíamos dejado aquí porque presentaban un un ambiente bastante natural para ellos son vetas de muy muy buena línea trataré de y atrapar algunos para que puedan verlo los vetas en estos estanques se crían como si estuvieran en un río es bastante difícil atraparlo aquí tenemos beta doble cola también de diferente tamaño de la línea black mamba vamos a ver si logramos atrapar otros para que puedan verlo quizás uno de de más tamaño y como para la que 2 mil años más tarde bueno aquí nos acabamos de encontrar con una sorpresa que de verdad no no nos lo esperábamos viene lo que estamos viendo aquí señores aquí estamos viendo un nido repleto de huevos miren miren esto miren esto si lo pega va más más de cerca para que podamos apreciarlo miren eso se supone que aquí ellos están en comunidad y que hay que se yo 40 50 betas aproximadamente y no nos encontramos con este nido de betas ahora aquí tenemos una dificultad y la dificultad que tenemos es que es imposible mover esos huevos de aquí ahora mismo es difícil mover esos huevos de ahí probablemente se van a perder esa apuesta que está ahí miren aquí esta es la línea que estamos trabajando aquí miren qué calidad de beta miren qué ejemplar como dicen por ahí nosotros no estamos inventando a la hora de reproducir nuestros ejemplares de beta black mamba descendientes tailandés y descendientes indones vamos a ver si puedo atrapar este doble cola difícil que no lo podamos estar agarrando sin sin un colador se me escapó pero cayó en la hoja estos son descendientes indones y tailandés hemos sacado la mayor cantidad de huevos que encontramos aquí para tirar una aventura a ver si la podemos salvar no es no es nada seguro no es nada cierto porque trasladar huevos de betas de un lugar a otro no es una maniobra fácil segura pero y lo que sí sabemos es que si lo dejábamos aquí en este estanque donde hay más de 30 40 betas inmediatamente nacieran pues los padres se lo iban a comer o lo demás que estaban ahí porque porque estos betas están comiendo alimento vivo están comiendo tu bifex actualmente los alevines no iban a tener ninguna oportunidad de sobrevivir en este estanque ojalá y podamos tener suerte y mostrárselo a ustedes más adelante acerca de qué pasó se supone que ya estos huevos estén naciendo el día de mañana la dificultad que existe es que al no tener un padre los alevines se van a ir al fondo y quizás no puedan subir si escuchado de algunas personas que han se le ha muerto el padre y han sacado adelante los alevines sin un papá vamos a hacer la prueba y vamos a ver qué pasa le vamos a estar dando seguimiento a estas puestas que ya tenemos en la semana que viene vamos a volver a tirar las puestas una vez más para darle tiempo a las hembras que se recuperen y los machos que puedan volver a cobrar fuerza en nuestros estanques ya lo estamos llenando le faltan algunos tirarles un poquito de natilla para terminar de reforzarlo y como le enseñamos lo que ya están llenos inmediatamente estos betas que están acá tengan 15 días lo vamos a estar metiendo en nuestros estanques yo les aseguro que con el espacio que tienen estos estanques y estos betas comiendo alimento vivo lo crean o no los ejemplares de betas en dos meses dos meses y medio ya van a estar de tamaño comercial ya van a estar de tamaño comercial y eso se va a deber a dos factores importantes número uno el espacio y número dos el alimento vivo antes de terminar este vídeo quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal estar suscrito a nuestro canal tiene un plus y es que tenemos un sorteo a los 500 suscriptores de una lata de altemia grado premium actualmente a este momento somos cuatrocientos cuarenta y seis suscriptores lo que quiere decir que están los suscriptores de llegar a los 500 súmate ayúdanos a llegar a esta cifra y solteamos nuestra lata de altemia por último quiero enviarle un saludo a un amigo y hermano del hobby llamado alfredo es un poeta es un poeta de facebook es betasin así que alfredo un saludo fuerte desde hablemos de betas y nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego